Y este mensaje va para todos los marginados de Argentina De parte de Yerba Seca y El Monito No sabes, no sabes lo difícil que es Aceptar la dura realidad De ser un pobre marginado que no tiene trabajo y la tiene que luchar No sabes, no sabes lo difícil que es Aceptar la dura realidad De ser un pobre marginado que al llegar a casa en la mesa no hay paz ¡Combia Vichera! No sabes, no sabes lo difícil que es Aceptar la dura realidad De ser un pobre marginado que no tiene trabajo y no tiene pa' por paz No sabes, no sabes lo difícil que es Aceptar la dura realidad De ser un pobre marginado que al llegar a casa en la mesa no hay paz Música No sabes, no sabes lo difícil que es Aceptar la dura realidad De ser un pobre marginado que no tiene trabajo y la tiene que luchar No sabes, no sabes lo difícil que es Aceptar la dura realidad De ser un pobre marginado que al llegar a casa en la mesa no hay paz No sabes, no sabes lo difícil que es Aceptar la dura realidad De ser un pobre marginado que al llegar a casa en la mesa no hay paz Música No sabes, no sabes lo difícil que es Aceptar la dura realidad De ser un pobre marginado que al llegar a casa en la mesa no hay paz Música 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 Música